¡A ver los reyes del éxito! ¡Un comisario! ¡Tendiente café! ¡A ver una licita para hacerse! ¡Tendiente café! ¡Y se llegó el día y llegó la hora! ¡Llegamos nueve semanas! ¡Recibe el baño al cafetero! ¡Como los internos de su bala! ¡Entremendo piquis! ¡Cania! ¡Cantada de Cholidías! ¡Café! ¡El muchito en termológico! ¡Marín primero en boys! ¡El villano en trapacatero! ¡Estrafi! ¡Traviesa Rosario y Junior! ¡Todo los villanos de sabor! ¡Entremendo piquis! ¡Ese es el gas y es! ¡Un villano en trapacatero! ¡Grabadero con algunos gobiernos! ¡Como dices! ¡Cantada de Cholidías! ¡Cantada de los detalles! ¡Cantada de Cholidías! ¡Algo de los medianoית! ¡Poqué suelen! ¡Santada de Cholidías! ¡Aww! ¡Es elidad de la piquis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!